Continuamos aquí en Canal 45, gracias por seguir con nosotros. Se encuentra aquí en el estudio el ingeniero Jesús Marmolejo, eres el director de CECITEJ, plantel Guanajuato, y nos viene a platicar acerca de la Expo Robótica que se llevó a cabo el pasado martes aquí en Alóniga de Granaditas. Un éxito sin duda, un buen número de muchachos, no nada más de Guanajuato Capital, de todo el estado, diversos planteles de diversas instituciones educativas participaron en esta Expo Robótica y nos viene a platicar, bueno, de los resultados, sobre todo del impacto que ha tenido este evento dentro de la juventud aquí en Guanajuato. Ingeniero, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Agradecerte en primera instancia la cobertura de este canal, es muy importante, y bueno, siempre el impulso a la educación, ¿verdad? Esa parte, reconocerla el día de hoy, aquí con todos tus televidentes. Efectivamente, todo un éxito la Expo Robótica, finalmente 20 instituciones las que participan, con algo así entre 35 y 40 proyectos como lo queramos revisar, y con una asistencia histórica. Muchos niños, lo comentábamos, muchos estudiantes de nivel secundaria, pero también muchos papás que se acercaron para ver de qué se trataba esto de la robótica, la mecatrónica, y bueno, realmente sí todo un éxito. Es un evento, bueno, que como bien lo comentas, los papás, a veces los papás escuchan al niño, al joven que dice, quiero estudiar mecatrónica, y los papás dicen, pero qué es eso, ¿no? ¿Qué es? Entonces es importante que CECITEJ abra, abra esta visión a los jóvenes, a los padres, para que, bueno, conozcan otras alternativas, ¿no? Fíjate que sí, definitivamente, lo platicábamos con nuestros padres de familia en la última reunión, decíamos, señores, la invitación está ahí, porque efectivamente estamos de repente conviviendo ahí con los familiares y, oye, ¿y tu hijo dónde estudia? Ah, pues en CECITEJ, que está estudiando mecatrónica, y ¿qué es eso? Pues, quién sabe, ¿verdad? Y de repente llega con sus circuitos, con sus LEDs, pero no sé de qué se trata la carrera, les dije, vamos a acercarnos, porque es un espacio donde no solamente CECITEJ va a estar, sino también todas las instituciones, vamos a poder ver la diversidad de la robótica, de la mecatrónica, y salir con una idea mucho más clara de lo que se tratan estas especialidades y estas carreras, porque esa es la otra, que el muchacho estudia un bachillerato técnico, tecnológico, ahorita tiene mucho auge, y luego dice, quiero estudiar la ingeniería, y otra vez, ahí está la ingeniería mecatrónica, la ingeniería en sistemas computacionales, la ingeniería industrial, y entonces decimos, bueno, ¿de qué se tratan cada una, verdad? Sigo por aquí, le cambiamos un poquito, entonces sí es una oportunidad también para los padres de familia. Así es, todo un éxito en la Expo Robótica, sobre todo en el impacto para los jóvenes, jóvenes que participaron con sus distintos proyectos, platícanos un poco al respecto, ¿qué tipo de proyectos se presentaron en esta Expo Robótica? Mira, una diversidad bastante importante, la verdad es que es motivo de orgullo lo que vimos ese día. Tenemos tanto los proyectos, que aunque la gente los ve con sus cables, con sus plantillas, son proyectos que realmente tienen una carga de conocimiento importante. En la educación decimos que el alumno debe de saber, ¿verdad? Sí. Que es la parte del conocimiento, saber hacer y también ser como persona. Creo que en la Expo Robótica vimos todo eso. Había proyectitos, por ejemplo, que eran realmente control. Otros proyectos que simulaban algunos insectos, elevadores, y por supuesto también los brazos robóticos, los seguidores de línea, algunos kits, el Robot Now, por ejemplo. Cosas ya más elaboradas, como lo que llevó el laboratorio de visión artificial de la Universidad de Guanajuato, la Viria, llevó un robot de este tamaño, ahora sí, ya se, en base ahora sí que a coordenadas, se posiciona y puede ir al lugar donde se le destina, ¿no? Vía la programación o ir tomando decisiones en el camino. Entonces vimos cosas bastante interesantes. Vimos un robot FANUC del Instituto Estatal de Capacitación, que ya es prácticamente lo que vemos en la industria, un robot amarillo que estaba ahí bajo cristal, y en general, bueno, vimos la Universidad de la Salle con un dosificador, una banda transportadora y un dosificador, ya a nivel industria. Entonces, te digo, hubo para todos, el CONALEP también llevó por ahí este robotcito con algunas ruedas, una diversidad bastante interesante. Por parte de CECITEC participaron los CECITEC de Irapuato, de Silao y de Guanajuato. En nuestro caso, nos tocó participar en conjunto con el Aula Telmex, también ahí con unos carritos que les llamaron mucho la atención a los niños. Estos carritos, me tocó ver, se manipulaban a través del teléfono inteligente, ¿no? Así es. Se aplicaba la tecnología que existe y la aplicaban a sus proyectos. Eso es otra cosa muy interesante, hablando de tecnología. Vimos los proyectos que ya venían programados, y que de alguna forma se hacen con la comunicación con la computadora, pero vimos ya el auge de las tecnologías móviles, ¿sí? Y vimos los sistemas Android, por ejemplo, ahí manipulando algunos de los dispositivos, y tienes toda la razón. Fue parte de lo que vimos en la diversidad de la Expo Robótica 2014. Definitivamente que este tipo de proyectos tienden a crecer. No se quedan aquí, se ven los resultados, que son bastante buenos. ¿Qué viene para la Expo Robótica? ¿Habrá una tercera edición? Por supuesto. Quiero comentarte que tan solo de la Expo Robótica 2013 a la 2014, ya hubo un brinco. Digo, en la 2013 participaron muchas instituciones, todo muy bien. Esta ya tiene el apoyo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato, con el doctor Antonio Vega Corona, que se portó increíble, también nos impulsó y nos dijo que le echáramos muchas ganas. Nos hizo un aporte económico para poder desarrollarla, al igual que nuestro colegio. Y bueno, ahí estaba el Concitec ya siendo presente en esta ocasión. En esta ocasión ya participó el Instituto Estatal de Capacitación con el robot que platicábamos. Y en esta ocasión ya participó General Motors. General Motors y el Parque Guanajuato Bicentenario, con estos autobots que le llamaron tanto la atención a todo el mundo y que hubo tantas fotos. En pláticas con el propio doctor Antonio Vega veíamos que el siguiente año vamos a hacer algo más grande. Ya estaremos revisando. Pero hay la intención a nivel estatal de crear una asociación en materia de robótica. Entonces vamos a tratar de fortalecer el concepto y la exporobótica del 2015 va a traer muchas sorpresas. ¿Qué mecánica usó CITEC para acercar a más jóvenes a esta exporobótica? Mira, ahí fue bien interesante. Por medio del señor delegado, el maestro Leonardo Flores y el apoyo ahí del maestro Carlos García, que es el vinculador aquí de la Secretaría en la región, acudimos ahora sí que a la voluntad de todos los señores directores de las secundarias. Aunque sabemos que mayo es un mes muy saturado de actividades y que prácticamente nos estamos despidiendo del ciclo escolar para pasar al proceso de evaluación, les pedimos que los estudiantes se acercaran y les explicamos de qué se trataba el evento y de los beneficios que tenía el poder asistir. Entonces los señores directores accedieron, nos prestaron a sus muchachos de tercer grado de secundaria. Por nuestra parte hicimos rutas de camiones, de camiones oficiales. Entonces pasábamos por ellos, venían a la exporobótica y los llevábamos nuevamente a su institución. Entonces el resultado fue un ejercicio muy bonito, en el cual llegaba el alumno de secundaria en su camión y su camión tenía un color, por ejemplo era el camión del color verde. Y llegaban, los tomaba un guía y empezaba el recorrido con ellos, tenían su ruta. Llegaba el siguiente camión y era el camión azul. Entonces llegaban todos los niños y el guía azul llegaba y los tomaba y empezaba a hacer el recorrido con ellos. Entonces fue una experiencia sumamente interesante. Te quiero comentar que hubo maestros que se acercaron con nosotros, maestros de secundaria. Y bueno, aparte de felicitarnos por el evento, nos hacían comentarios y nos decían si esto se va a hacer cada año, yo quiero empezar a tomar este tema con mis alumnos desde secundaria. Y nos decían en qué parte y en qué asignatura iban a tomar el concepto y ya lo iban a ejemplificar en la exporobótica. Y dijimos excelente, porque ese ya es trabajo transversal. Ya es que la media superior y la secundaria estén en conjunto haciendo, muchas actividades y por qué no decirlo también con el nivel superior, porque una buena parte de esos proyectos eran de nivel superior, que también hubo mucha asistencia de compañeros de preparatoria. Nuestros alumnos de ese CITEJ, pero te quiero decir también que en esos lazos fraternos que tenemos fueron los compañeros del SAVES, y aquí les agradezco a todos los compañeros encargados de los planteles de SAVES. Fueron alumnos también del CONALEP, lo comentábamos. Claro. Jesús, definitivamente que esta exporobótica, lo comentamos, tiene gran impacto en los jóvenes, pero ¿se ha visto el impacto en la escuela? Probablemente hay jóvenes que ya quieren estudiar mecatrónica. Fíjate que sí. Afortunadamente, esta carrera técnica que estudian ellos la quieren continuar. Muchos inclusive ya sacaron su ficha en varias de las instituciones de nivel superior, los tecnológicos sobre todo, y se ve esa vocación, sobre todo cuando están desarrollando sus proyectos. Ahí es donde se ve. Y en las explicaciones. Tú en este canal hiciste el favor de sacar una nota de los muchachos explicando su proyecto, y se ve el entusiasmo que le ponen y las ganas que tienen de seguir adelante con esto de la mecatrónica. Y ha causado impacto esta nota que tú mencionas en la web. Tiene bastantes reproducciones, tanto la página de internet como el video de YouTube. Tiene bastantes reproducciones. Es un tema que está penetrando fuerte. Los jóvenes lo están adoptando muy bien. Y bueno, definitivamente ellos visualizan un futuro con la tecnología. ¿Se cite aún tiene abiertas sus inscripciones? Sí. Quedan muy poquitos días. Nosotros tenemos nuestro examen de admisión el día 21 de junio. Y por lo tanto podemos vender fichas hasta el día 20 de junio como tal. Hasta el momento hemos vendido algo así como 550 fichas. La verdad es que agradecerle también a las personas su preferencia. Se está posicionando mucho, pero todavía tenemos espacio. Yo les comentaba ahí a los padres de familia, sobre todo el curso propedáutico, que este año vamos a aceptar a 450 estudiantes. De forma tal que la posibilidad de que un alumno entre a CECITEC es muy amplia. Sí, 450 lugares son los que vamos a abrir en esta ocasión. ¿Qué necesita un joven si necesita una ficha para entrar a CECITEC? Bueno, necesita visitarnos ahí en las instalaciones de la secundaria Ignacio Ramírez, que es donde estamos por el momento, y llevar su constancia de estudios, su carta de buena conducta, la parte del acta de nacimiento, dos fotografías tamaño infantil y el pago, el pago en el banco. Ahí si necesitan la cuenta, pues bueno, nos pueden hacer favor de llamarnos a los teléfonos del plantel, que es el 7331739, y con gusto les damos el número. Y aprovechar, porque nos quedan muy poquitos días, nos quedan 20 días de junio prácticamente, 1 de mayo, y es todo, son todas las fichas que estaremos repartiendo. Estaremos aceptando 450 nuevos estudiantes ahí en el plantel Guanajuato. Pues qué interesante trabajo realizas a CECITEC, Jesús. Aquí tenemos a nuestras espaldas el cartel de la segunda expo robótica. Qué interesante sería tener no nada más el segundo, sino tercero, cuarto, quinta expo robótica. Y reconocer, felicitarte por el gran trabajo que estás haciendo con los muchachos de este plantel Guanajuato. Reconozco mucho una filosofía que tú has demostrado, has compartido aquí en distintas ocasiones. No nada más formar estudiantes, formar también seres humanos y muy buenos seres humanos. Creo que el objetivo lo estás cumpliendo, el objetivo se está logrando. Y Jesús, un reconocimiento por este trabajo. Te agradezco mucho. Francamente, lo que tiene el CECITEC Plantel Guanajuato son personas con vocación y con pasión. Hay un equipo muy fuerte y en cada una de las áreas, digo, lo dejan todo. Y creo que la persona que guste trabajar en el sistema educativo, tiene que tener eso. No es un trabajo como cualquiera y mucho menos en estos tiempos. En estos tiempos se necesita gente con convicción. Gente que realmente sepa que lo primero al entrar a una institución es servirle al muchacho. Yo creo que este equipo CECITEC lo tiene. Es lo principal, atender, atender al joven. ¿Algo más que guste agregar, Jesús? No, pues invitar a todos los papás a que se acerquen. Si todavía no tienen una ficha en CECITEC, pues bueno, ahí estamos a las órdenes. Y otro mensaje que creo muy importante. Hay jóvenes que llevan un año o dos años sin estudiar. Hay muchachos que salieron de la secundaria y dijeron, me voy a ir a trabajar un ratito. Y en este momento dicen, bueno, ya me di cuenta de que las oportunidades laborales a lo mejor se reducen cuando no tengo mi preparatoria, inclusive cuando no tengo una carrera. Esos muchachos que lleven tiempo sin estudiar, es momento de acercarse, sacar su ficha, continuar sus estudios. Lo que necesiten estamos abiertos. Y comentarte también que hay muchos apoyos, hay muchas becas. La necesidad económica que tenga algún papá que ya se han empezado a acercar, bueno, las podemos atender. Es cuestión de platicarlo y otorgarles el apoyo que tengamos disponible. Así es, pues Jesús, te agradecemos mucho la visita aquí en Canal 45. Esta es tu casa, la puerta siempre va a estar abierta. Y esperamos tener más anuncios de CECITEC aquí en Canal 45. Claro que sí, muchísimas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias. Amigos, damos una pausa comercial. Quédense aquí en Canal 45. Les recuerdo nuestro portal de internet, www.canal45.com.mx. Damos una pausa. Ya volvemos.